¡Oh! Sumándose, la escuela bilingüe del Valle American School. ¡Más fuerte esos aplausos nos escuchan! Vamos a ver... Pasa del micrófono, del micrófono. Bueno, buenas tardes. Este donativo es de parte de los padres de familia, niños, alumnos de la escuela, maestros y socios del Valle American School. Con un gran cariño les entregamos este cheque. ¡Fuertes esos aplausos! ¡Se trata no más y menos que de 25 mil emperios! ¡Más fuerte el aplauso nos escucha! ¡Que se escuchen esos aplausos del Valle American School nos ha hecho una excelente donación! ¡Y como dice ese lema, profesora, todos juntos con un mismo corazón! Buenas tardes. Queremos como Junta Directiva Choluteca darle gracias a del Valle American School, a mi amiga Gaby. Gracias por todo ese esfuerzo recaudado, apoyo de familia, maestro, administrativo. Gracias de corazón. ¡Creen en lo que está semilla! Va a colaborar una gotadita más para llegar a esa meta que necesitamos a nivel nacional y a nivel local. Gracias del Valle American School. Bendiciones para el Centro Educativo. Muchas gracias. ¡Fuertes los aplausos! Gracias a la Escuela Bilingüe del Valle American School que dio un donativo de 25 mil emperas. ¡Continuamos! ¡Continuamos!